Esto que ves acá, es ojos bien abiertos, acá están Valeria, Julia, Mariana, Maru, bien, nosotros te vamos a regalar a vos un vinilo de divididos, sí, un vinilo de colección de divididos, así que prestá mucha atención, escuchá ojos bien abiertos de 6 a 9 aquí en Mega 98.3 y te podés ganar el vinilo de divididos, bye bye.